La Fiesta de Noviembre en Cartagena Hay la mujer que está en los quince con belleza y alegría Se combate con tres novios por la noche y por el día La edad de la mujer Y la mujer que está en los quince tiene que andar muy deprisa Porque si le pasa el tiempo ya a los hombres le da risa La edad de la mujer La mujer que está en los treinta no es mucho lo que hay que hablar Con un puentecito corto se va sobre las pizas La edad de la mujer La edad de la mujer La edad de la mujer ¿Cuántos años tienes mija? La edad de la mujer José Manuel Pinzón Rafael Narváez Y José Quesen De Cartagena para Currepa La edad de la mujer 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 La mujer en los cuarenta se sabe todas las pañas Cualquier cosa que le digas ella te coge la caña La edad de la mujer 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 La mujer en los cincuenta no la cojas ni con plata Hueso de acatabre viejo o arroz de cucaracha La edad de la mujer 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 Y la mujer en los sesenta mejor que no cojas más Ya no le sirve el motor Tiene el abis pa' pagar La edad de la mujer 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 ¡Rapidipidipi! ¡Rapidipidipi! ¡Rapidipidipi!